Escuchen esto, señores. Un hombre acusado de abusar sexualmente de al menos 17 mujeres y que luego de cometer el hecho las asaltaba, fue capturado por la Policía Nacional. Se trata de Marino Ruiz, quien era buscado mediante orden de arresto y fue localizado apresado en una finca ubicada en el Distrito Municipal Juan Rodríguez de la provincia de La Vega, gracias a informaciones suministradas por comunitarios de esa zona que colaboraron con informaciones de suma importancia hacia las autoridades para efectuar esa captura y así este individuo responda ante la justicia por estos hechos que se le están imputando. Veamos lo que ha dicho la Policía Nacional al respecto. Trabajamos para garantizar el cumplimiento de las leyes, por lo que nuestros policías, adscritos a la División de Delitos Sexuales de la Dirección Central de Investigación y la Dirección Central de Prevención, apresaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de al menos 17 mujeres, a quienes luego de cometer el hecho las asaltaba. Marino Ruiz, quien era buscado mediante orden de arresto, fue localizado y capturado en una finca ubicada en el Distrito Municipal Juan Rodríguez, provincia La Vega. De acuerdo a las investigaciones, Marinito se desplazaba en una motocicleta marca Suzuki, con la cual en algunas ocasiones le ofrecía llevar de forma gratuita a sus víctimas donde ellas tuvieran que ir, creando un escenario de confianza para luego desviarse del camino e introducirla en lugares desolados para abusar sexualmente de ellas y a la vez robarle sus pertenencias. En otros casos, el detenido obligaba a sus víctimas a la fuerza a montarse en la motocicleta para lograr su objetivo. El detenido será presentado ante el Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Tal y como ha dicho la vocera de la Policía Nacional, la coronel Ana Jiménez Castillo, una oficial joven que dignifica la gloriosa Policía Nacional, amén de que ha estado envuelta en tantos escándalos esta institución del orden, pero con oficiales así jóvenes y ofreciendo informaciones oportunas y precisas como la coronela Jiménez, vocera de la Policía Nacional, pienso que eso enorgullece a esa institución del orden de la República Dominicana. Como ella bien decía, este individuo marinito, como se le apoda, creaba un escenario de confianza hacia sus víctimas, hacia sus presas, para luego desviarse del camino e introducirla en lugares desolados, abusar sexualmente de ellas y a la vez robarle sus pertenencias. Y en otros casos, las obligaba a la fuerza a subirse en la motocicleta para luego lograr su objetivo. ¿Y a dónde es que vamos a llegar con esta fuñida delincuencia? Estos malvados, eso es lo que tienen que cogerlo, ¿eh? Dios me libre a mí, ¿qué es lo que tienen que hacer con él, señor director Saulo? Con ese individuo. Dice Saulo que tienen que mochárselo, ¿eh? Ustedes saben qué es lo que tienen que mocharle, o cortarle lo que tiene en medio de las dos piernas. Porque un sujeto así, ¿eh? El material colgante que tiene entre sus piernas. Un individuo así, un elemento, un personajillo de esta calaña que se dedique a seducir, a atrapar a estas mujeres inocentes, indefensas, subirle a la motocicleta, luego violarlas, asaltarlas, y que no pase nada. Gracias a Dios que se pudo localizar y capturar a este malvado, a este sinvergüenza, a esta sabandija. Un gusano, esos son gusanos de la sociedad. Así andamos en este país con esta jodida delincuencia que no da tregua. Mientras el ministro de interior y policía, Chubásquez, se pavonea. Se pavonea. Y dice prácticamente que todo está bien. Ok, se ha puesto en marcha un importantísimo plan de seguridad ciudadana, integral, bajo la visión del presidente Luis Sabinadero. Pero si no lo ejecutan como se ha concebido, eso va a fracasar. Va a fracasar y no va a dar resultados, como ha ocurrido con otros planes de combate a la seguridad ciudadana. Aquí hemos tenido varios seguros. Aquí hemos tenido Ciudad Segura, con las famosas motocicletas aquellas Harley Davidson, que eso no sirvió para nada. Eso fue un negocio lucrativo de Franklin Almeida o Almeida y su grupo y Leonel Fernández y compartes. Luego vino Danilo Medina con Monchi Fadul y los demás que ocuparon el Ministerio de Interior y la Policía Nacional. Pusieron en marcha una famosa o mal llamada reforma policial, entre comillas. Tampoco dio resultado. Al contrario, la delincuencia, la ratería, los atracos, los asaltos, se incrementaron en el país y salían hasta de la propia Policía Nacional. Tampoco dio resultado. Salían a atracar hasta uniformados de la Policía Nacional en el pasado. Ahora, yo espero que con este plan de seguridad ciudadana, mi país seguro que ha puesto en marcha el gobierno del presidente, del señor presidente Luis Abinader, podamos tener resultados más favorables que los del pasado, porque de lo contrario vamos a seguir viendo a un marinito, a un delincuente, a un malvado, desalmado, degenerado como este, secuestrando, asaltando y violando a nuestras mujeres. Y como lo ha hecho con las mujeres, lo puede hacer con niños o con hombres también. O sea, hay que prestarle atención a esto. Son las finales que estamos viviendo aquí. Ustedes saben lo que significa un individuo como este prácticamente raptar, violar y atracar a 17 mujeres. Oiganme, pero ni en los países donde la delincuencia ya le ganó la batalla a las autoridades. Por amplio margen, se había visto cosas como esta y lo estamos viendo aquí en la República Dominicana y que no me vengan que eso es... No, 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 no. Vamos a prestarle atención a esto. Señor ministro de Interior, señor director de la Policía Nacional, es altamente preocupante lo que está ocurriendo en nuestro país con la delincuencia y la inseguridad ciudadana que se sigue enseñoreando, sigue campeando, operando a sus anchas en el país y que este plan de seguridad ciudadana puesto en marcha ahora debe dar resultados positivos para afrontar esta situación. De lo contrario, tendremos que dejarle las calles de la República Dominicana a estos delincuentes malvados y desalmados. Si eso es lo que quieren, entonces no habrá de otra.